de la ciudad de México. Se promulgaran en contra de la no neutralidad a partir de ese momento, pero nadie sabe qué va a pasar. Todos tenemos miedo, pero no sabemos exactamente cuáles son las repercusiones. Y en México las repercusiones van a ser inmediatas prácticamente. ¿Como cuáles o por qué? Mira, justo ahorita estaba viendo un video hace poco diciendo que ya muchos, por ejemplo, en Portugal, ya están cobrando dependiendo del tipo de contenidos que tú vayas a ver, como si fuera una televisión por cable. Al final eso es lo que va a pasar. Hay tres ISPs, o sea, los proveedores de servicios de Internet. En realidad en Estados Unidos son Verizon, Comcast y AT&T. AT&T es el principal y ya está en México. Entonces el hecho de que cualquier regulación que genere en Estados Unidos lo más seguro es que haga una inversión directa en México. Eso sería lo primero que podría llegar a pasar. Y la otra es que todas las autoridades mexicanas no han dicho nada. No ha dicho nada el IFT, no ha dicho nada el mayor proveedor Telmex, no ha dicho nada Easy. Ninguno de los proveedores ni siquiera se ha pronunciado, mientras que en Estados Unidos por lo menos los generadores de contenidos principales, Netflix, Amazon, Vimeo, ellos sí fueron los primeros en salir en contra. Aquí estamos viendo algunas fechas referentes y sobre todo haciendo precisamente señalando los eventos más importantes de esto. Se anuncia la votación para eliminar la net neutrality, que fue el día 10 de este diciembre. Y luego los padres del Internet se declaran en contra de la propuesta, fue un día después. Internautas comienzan la protesta y ahí vemos la cresta, cómo comienza, pero ya después de cuatro días, ¿no, Jimena? Y además piensa que esto comenzó desde abril. En abril allí fue el primero que dijo que él que iba a promulgar que esa no neutralidad comenzara a pasar. Entonces ya llevábamos varios meses, pero nadie hizo nada. Lo hicieron solamente un día antes o dos días antes previo a la votación y por eso se ve ese pico muy grande. Y en otra, por ejemplo, en México llegó a 16 millones de personas, pero yo creo que si tú le preguntas a la gente en qué les puede afectar, todavía no saben. No, no sabemos. Ese es el problema más grande que tenemos y creo que te iban a mostrar una más. Esta es la más impresionante y es que así como en el mundo la mayor parte de la gente tiene eso como negativo, en México lo único que pasó es que los medios lo tomaron informativo. O sea, solamente nos contaron que lo que estaba pasando, pero la gente como que para ellos todavía es ajeno. Ellos no entienden la repercusión que van a tener. Si viste negativo al 42% a nivel mundial, positivo fue completamente operado. Se ven muchos tweets en los que decía que lo único que importaba era que se tenía que hacer una mejor regulación. Eso es lo que decían esos mensajes y la parte informativa. Y este tal cual es el timeline desde el momento en donde se crea el concepto de neutrality, que lo hizo Tim Wu en el 2003. Y a partir de ahí, hasta quien fue el mayor promulgador del tema fue Barack Obama en el 2015 y solo dos años después se cae. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque esto es importante que lo tengas. Justo hace poco había gente preguntando si ya casi todo el mundo tiene su tienda en Internet. El problema va a ser si yo no me subo a una tienda en Internet como Amazon o alguna de esas que va a tener el dinero de pagarle a un proveedor de Internet para que me ponga por encima de ellos o no me bloquee. Todos los demás que tienen su tienda de Internet o que tienen algún otro tema o su página como tal o mi blog o el tuyo, esos van a ser los primeros que van a bloquear porque no les vamos a dar dinero a los proveedores de Internet. Eso es lo primero que creemos que va a pasar. A ver si podemos poner la anterior declaración del personaje en donde decía que si alguien creía que el Internet iba a ser gratis, estaríamos locos. A ver si lo podemos poner. Cualquiera que espere usar la red gratis está loco. Hay algo que sí es importante y que la gente, lo que pasa es que en el primer momento cuando empezamos en los noventos, todo el mundo creyó que el Internet iba a ser gratis. O sea, así empezó, era un tema de democracia, de democratización del Internet. Lo que pasa es que también, y le pasó a todos los medios, comenzaron a entrar a Internet y a decir pues tampoco puede ser gratis porque todo nuestro trabajo tiene que pagarse. Entonces tienes de un lado a todos aquellos carriers de Internet y tienes del otro a los generadores de contenido. Cada quien está promulgando por su lado. Sí. Lo que pasa era que ya los proveedores de Internet les pagamos, le pagamos a Telvenx porque nos lleven nuestro Internet. Pero ahora lo que están diciendo no solamente me vas a pagar por llevarte el Internet, sino me vas a pagar también por la cantidad de datos o por los proveedores de contenido a los que yo te voy a dejar ver. Ese es el tema que está pasando realmente con el tema de neutralidad de la red. Y tienes a los proveedores de contenido que muchas veces son asociados de los mismos. Sí. Entonces, pues vas a tener a uno que es competencia en Netflix, pero que además de todo ya está asociado con algunos proveedores de Internet, pues van a privilegiar esos contenidos en vez de los de Netflix. Puede ser uno de los temas que van a pasar. No, y ahorita que acabas de poner el ejemplo de Netflix, Netflix ya está cobrando por sus contenidos. Lo estamos viendo porque está cobrando una mensualidad, ¿no? Claro, entonces ya tienes dos mensualidades. El de tu proveedor de Internet, la mensualidad de Netflix. Y ahora entonces para que Netflix pueda aparecer tiene que pagarle al proveedor y además de todos nos va a tocar pagarle más al proveedor de Internet por ello. Sí. Y cualquier otra cosa que nosotros consumamos normalmente a través de la red, a través de la web. Y ahí puede pasar que te bloqueen. Si no le pagó ese... Si no le pagó, claro. Entonces va a ser más complicado. Y lo más difícil es todos aquellos que ya entramos al mundo digital. Sí. Como te digo, nuestra página, nuestro blog, lo que quieras, van a ser los primeros que bloqueen. Si no está bien regulado. Pero no sabemos qué va a pasar. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues interesante, Jimena. Y hay que hacer énfasis y subrayar el hecho de lo que tú mencionabas, que en la parte de México no ha habido un pronunciamiento en relación, ni siquiera un asomo de lo que podría pasar. No, solamente hay una persona que tiene una institución en defensa de los derechos de Internet que se llama Luis Fernando García. Fue el único que encontramos realmente que dijo que de acuerdo con el artículo 145 del IFT, la regulación del Internet está protegida. Pero ahí se quedó. Eso es todo lo que hemos visto en este momento sobre ese mismo tema. Entonces, ahora lo que podemos hacer es que hay internautas como tú o yo, que hagamos un movimiento para defenderlo en México. Pero que no sea solamente informativo, ya es un posicionamiento el que tenemos que tener como defensa de la red. Pero, ¿y si tenemos la presión de Estados Unidos o la presión de estas grandes compañías globales que quieran cobrar, que quieran someter en ese sentido, dónde nos quedamos? Pues ya estamos en ese problema. En mi casa solamente llega un proveedor de Internet porque no llega nada más. Si ese proveedor de Internet decide eso, yo no tengo a dónde cambiarme más. Entonces, sí, o sea, tal como conocemos Internet va a cambiar en algún momento y va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto. Jimena, muchas gracias por adelantarnos esto casi para terminar el año. Sí, sí. Va a ser una buena Navidad, por lo menos este año disfrutemos el Internet. Lo tenemos gratis. Bueno. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches.